Y Chimeltenango fue la sede de la quinta edición de la carrera El Camán, edición 2019. El gran ganador Carlos González, uno de los que ya es tradición dentro del alfondismo guatemalteco y dentro de las carreras dominicales que aparezca siempre en los podios. Gran participación de atletas en la quinta edición de la carrera de atletismo El Camán 2019 con la victoria de Carlos González de Acuasistemas con un tiempo de 40 minutos y 39 segundos para los 13 kilómetros. Dos vueltas entre El Camán y La Garita de Balanjá, un recorrido espectacular entre las hortalizas del lugar. La carrera arrancó con el protagonismo del sanjuanero Carlos Ávila Rayón, quien aventajó en el ascenso de Balanjá a todos sus rivales. En el grupo en el que mandaban Mario Santizo, Carlos González, acompañados por los locales Bayron Miranda, Josué Miranda y Noé Miranda. Al paso de la segunda vuelta fue cuando Carlos González fue quien pasó a comandar la carrera con más de 50 segundos de ventaja. Se escapó, llegando en solitario a la meta y consagrándose así como el gran ganador de la edición 2019. En la categoría femenina fue Heidi Villegas de Tecnorriego, Pat Sicía, quien sumó su cuarta victoria de manera consecutiva en esta competencia. Los resultados completos fueron en la categoría libre masculina, Carlos González. En la categoría libre femenina, Heidi Villegas. En los locales, Bayron Miranda. En los locales femenino, Kenia Per. Y en la categoría máster, Santos Pirir, de San Juan Zacatepeques, fue el gran ganador.